Música Amigos de Diario Tiburón, sean bienvenidos. Este 27 de septiembre de 2016, a una emisión más de este subprograma. Hoy ya algunos jugadores del primer equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz han viajado rumbo a la capital de la República. Mañana es noche de Copa, es noche de visitar a las Águilas de la América, noche de intentar amargar el centenario a uno de los odiados rivales por la afición veracruzana. Estaremos, por supuesto, platicando de esto y del cierre de preparación y de muchas cosas más, como todos los días, en compañía de Chantal Torres. ¿Qué tal, mi querido Carlos? Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias. Aprovecho para saludar a toda la gente que nos sigue a través de Tibuvisión y darles la más cordial de las bienvenidas a este foro de grabación de Tibuvisión. Estamos totalmente en vivo y en directo para llevarles la mejor información de los Tiburones Rojos del Veracruz. Bien comentabas que tienen un partido importante a mitad de semana. Estarán enfrentando los octavos de final de la Copa MX, visitando a las Águilas de la América en el Estadio Azteca. Tuvimos la oportunidad de platicar con Arturo Paganoni y con Leobardo López. Esto lo tendremos un poco más adelante. Sí, ya se cerró la preparación esta mañana en el Estadio Luis de la Fuente, el Pirata, bajo las órdenes de Juan Antonio Luna, por cierto, quien ha sido ya confirmado como el nuevo técnico de los Tiburones Rojos de Veracruz, hasta el final de la temporada estaría siendo la situación de Juan Antonio Luna. Estaremos dando un repaso justamente a las estadísticas de Juan Antonio Luna, quien es ahora el nuevo director técnico de los Tiburones Rojos. Y bueno, aprovechando que hay descanso para el Estadio Luis Pirata de la Fuente, pues el césped nuevo del Coloso del Fraccionamiento de Virginia, pues ha sido sometido a un tratamiento, hay que recordar que se usó, durante tres semanas consecutivas se ha utilizado también para muchos entrenamientos, incluso para los partidos de la Sub-20, entonces no habrá partidos hasta dentro de mucho tiempo en el Estadio Luis de la Fuente, el Pirata, hay que recordar que estará llevándose a cabo una fecha FIFA la próxima semana. Correcto. Entonces, pues serán prácticamente tres semanas las que no haya fútbol en el Estadio Pirata Fuente, así que de nueva cuenta a tratar el campo. Pues será justamente que haya fútbol en el Estadio Luis Pirata de la Fuente cuando estemos recibiendo a los Esmeraldas de León. Va a pasar bastantes días sin fútbol en el puerto veracruzano, pero bueno, toda esta información y mucho más lo vamos a tener a lo largo de Diario Tiburón. Amigos, es momento de empezar a interactuar a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Recordarles que estamos como arroba tibuvisión en Instagram, Twitter y Facebook. Y también si no tienes tu tibu app, es momento de bajarla, de obtenerla, para estar más en contacto con ustedes, Carlos. Sí, y por supuesto también la suscripción al canal de YouTube, que es muy importante, youtube.com diagonal c diagonal tibuvisión y también desde nuestro sitio web www.tibuvision.com podemos interactuar. Vamos a hacer la primera pausa y regresamos para hablar de la preparación de nuestro equipo para el duelo de mañana por la noche ante América. Evita el exceso. Para algunos es exagerado que un maestro cervecero persiga el lúpulo perfecto para luego ponerle una cantidad mínima. Para Tecate Titanium, son pequeños, grandes e imprescindibles detalles que hacen de Titanium una Tecate única. Tecate. Tecate. Charlie Football juega en nuestra cancha. Cuando lo vio EACA Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Gracias por continuar con nosotros en Diario Tiburón. Carlos, es momento de platicar un poco acerca de la preparación de los Tiburones Rojos de Veracruz de cara a su compromiso dentro de la Copa MX. La verdad es que se avecina un partido bastante complicado frente a las Águilas de la América. Hay un cambio de técnico para los escualos. Estamos hablando de que, bueno, el Cabezón Luna es ahora el mandamás de los Tiburones Rojos del Veracruz. Tiene poco tiempo para la preparación de este encuentro. Hablaremos de que a lo largo de este fin de semana no hubo descanso para los jugadores. El día de ayer lunes entrenaron a doble sesión y hoy martes por la mañana, ocho de la mañana en el estadio Luis Pirata de La Fuente hicieron un poco de entrenamiento, un poco de fútbol para después viajar hacia el DF. Sí, a lo largo de las últimas horas, ayer por la tarde, ayer por la mañana, Chantal, el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz hizo mucho énfasis en el trabajo táctico. Uno utilizó por ahí algunos parados diferentes el técnico Juan Antonio Luna. Vamos a ver cuál podría ser la probable alineación del equipo para el día de mañana. Todo parece indicar que el peruano Pedro Galese, quien, por cierto, se cortó las rastas, estaría en el once titular. Luis Sánchez estaría jugando como lateral derecho, una central con Matías Cáiz y Hugo Cid. Luis Sánchez, Lucas Rodríguez por la lateral de la izquierda, G.U. Chiapas y Edgar Andrade estarían haciendo la doble contención. Juanito Pérez, Juan Albín, Alejandro Acosta y Agustín Buletich. Estos podrían ser los once hombres con los que Juan Antonio Luna empieza el partido el día de mañana. Al menos son los hombres con los que estuvo ensayando el día de ayer. El día de ayer, la dinámica que hizo el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz, en las imágenes que estábamos viendo del entrenamiento, fue a campo completo con dos equipos titulares, o dos equipos, perdón, de once futbolistas. Hoy se enfocó un poco más el técnico Juan Antonio Luna en lo que son las jugadas a pelota, para que lo que puede ser, pues, un arma muy importante, Chantal, pensando en sacar petróleo de esas jugadas. Veracruz estará enfrentándose a la América, dos equipos que acaban de cambiar relativamente poco de técnico, hace poco de técnico. América tiene más entrenamientos, entonces, pues, cuando no has trabajado con la nueva idea y con algunos compañeros, pues, la pelota parada puede ser fundamental. Carlos, esto estamos hablando que es un once inicial, nada seguro, estamos a la expectativa, obviamente, pero ¿te parece que sería un cuadro inicial competitivo, hablando de que las Águilas de la América tienen un cuadro realmente vasto en cuanto a jugadores de nivel? Estamos hablando de que las Águilas de la América quieren pasar sí o sí a la siguiente fase de la Copa MX, y de que estarían como local, el caso de los Tiburones Rojos de Veracruz, recordar que, bueno, tienen un poco más complicado este sentido por ser visitantes y por no haber sumado puntos en los últimos encuentros. Es que, Chantal, la verdad, la alineación podría hacerle pensar a muchos aficionados que está el equipo de Veracruz entregando la Copa, lo entendemos, entendemos también que la prioridad del equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz es la liga, creo que de nada le serviría a Veracruz, y lo digo en serio, y lo digo desde el punto de vista de alguien que no oculta, que el 13 de abril fue, futbolísticamente hablando, el día más feliz de su vida con el título de la Copa, pero yo creo que hoy, más allá de avanzar rondas en la Copa, creo que lo que hace falta es sacar puntos en la liga, y creo que para sacar puntos en la liga, el equipo de Veracruz necesita tener frescos y bien entrenados y preparados para una idea específica a sus jugadores para el partido del sábado, yo creo que, hoy creo que Melitón Hernández se ha ganado el puesto, yo no lo necesito, mañana, tiene una gran atoacción en el Estado Azteca, hace falta el sábado en el Estadio Azul, lo mismo con Paga, lo mismo con Leobardo López, lo mismo en este caso, Noya, si deciden prescindir de él, aunque está en el grupo de los que viajaron, el mismo Furch, el mismo Gabriel Peñalba, esos jugadores hacen falta el sábado, y por eso entiendo que hoy se opte por este equipo, ahora si ves, pues hombre por hombre la alineación, me parece que no es un equipo que esté yendo a ver qué pasa, o sea, es un equipo que tiene gente importante, es un equipo que tiene un seleccionado peruano en la portería, Luis Sánchez que ha sido titular durante toda la temporada y Lucas Rodríguez como laterales, Kais que venía en calidad de refuerzo, Acosta, Buletich, Geuchiapa, Edgar Andrade, o sea, creo que tampoco es un equipo de improvisados. Sin demeritar obviamente el trabajo de cada uno de los elementos que es bastante importante, no demeritamos a ninguno, ninguno tiene la titularidad ganada en ninguno de los dos torneos, ni Copa ni Liga MX, pero bueno, a mí me parecería que los aficionados esperarían un cuadro un poco más ofensivo para este partido frente a las Águilas de la América, yo entiendo perfectamente que la Liga es la prioridad, pero creo que de ganar el partido de la Copa MX regresaría la confianza a los jugadores, y obviamente esto sería un impulso bastante importante para poder vencer a Cruz Azul en el Estadio Azul el próximo sábado. Es evidente que lo sería, pero al final de cuentas, yo insisto, Chantal, la afición creo que entiende la situación crítica en la que está el Veracruz, ¿de qué le serviría al aficionado a saberse en cuartos de final de una Copa MX si pierdes el sábado y ganas Morelia y quedas a un punto en el descenso? Es complicado, sí. A mí, mira, el aficionado del Veracruz no se le puede olvidar cómo se juega el descenso, Chantal, es lo que nos ha tocado vivir, es una lucha de prácticamente todos los años, y por un año que no tuvo problemas el equipo, no podemos olvidar que al final los puntos que cuentan son los puntos de los fines de semana, y en esta semana el América en casa en el año de su centenario pinta como un rival complicado y Cruz Azul que es un equipo que ha tenido un torneo irregular en la liga, pues creo que es la empresa la que se tienen que enfocar, a mí me parece que al final tiene que ser así y yo lo entiendo y oye, que a mí me gustaría que el Veracruz jugara con sus titulares todos los partidos, sí, claro, que a mí me gustaría que el Veracruz ganara todos los partidos, por supuesto, sería un sueño, pero al final el fútbol no es así y sabemos las prioridades. Además de que estás de acuerdo que habemos muchos directores técnicos de cabecera hablando de las tribunas, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, podemos haber mil ocho mil directores técnicos pero a fin de cuentas la responsabilidad recae justamente en Luna, quien es el actual director técnico de los Tiburones Rojos del Veracruz, él sabe por qué hace las cosas, esperemos que esta alineación que volvemos a repetir no es una alineación segura, es una probabilidad que nosotros estamos dándole a conocer a todos los aficionados de Tibuvisión, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa justamente cuando los Tiburones Rojos del Veracruz estén visitando las Águilas de América. Previo a este encuentro, Carlos, las cámaras de Tibuvisión se dieron a la tarea de buscar alguno de los elementos del primer equipo, tal es el caso de Arturo Paganoni que habla para nuestras cámaras. ¿Criste? La verdad, creo que estamos muy decepcionados por todo lo que ha pasado, también somos responsables de esto, pero bueno, solamente nos toca levantar la cara responder a la afición que no se lo merece y bueno, estamos jugando la carrera, el prestigio y tenemos que empezar a remar, tenemos que seguir trabajando porque lo que estamos haciendo no está alcanzando por más esfuerzo que hagamos, tenemos que estar más concentrados atrás y adelante y de ahí arrancar porque se vienen partidos que mandamos a jugar la vida y bueno, es lamentable lo que está pasando, no es por lo que pasó ahorita la renuncia del Profe, pero bueno, tenemos que levantar la cara que esto sigue y tenemos que levantar a ver, pues sí. Todo es como un trabajo, nadie quiere decirlo, nadie quiere que pase esto, muchas situaciones son cosas que quedan ahí en el vestidor, somos todos los responsables, ya, así que el encargado, la cabeza del grupo va a definir esos detalles, lo que nos está faltando porque esto es base de resultados, entonces, así es el futuro. El defensor lateral derecho de los tiburones rojos de Veracruz hablando de la actualidad del equipo y hemos hablado del Juan Antonio Luna del cabezón el técnico de hasta hace unos días de la sub-20 durante unos días se especuló Chantal con que su calidad era de interino pues hoy por la mañana tras la práctica del equipo el capitán Leobardo López pues aclaró cuál es el estatus de Juan Antonio Luna como técnico de Veracruz. El equipo cerró preparación y listos para enfrentar este partido de octavos de final y tratar de refrendar el título de Copa va a ser un partido muy complicado América hace poco cambió un entrenador también y viene a ganar uno de sus clásicos contra Pumas yo creo que va a ser muy difícil pero ojalá que podamos tener un gran partido y avanzar sería importante ahora también nosotros empezar a cambiar el rumbo del equipo esa racha negativa que hemos tenido y empezar también en la Copa en el papel es así en la estadística obviamente América por muchas cosas el favorito principalmente por eso porque ellos fueron el uno nosotros somos el último lugar que se calificó a los octavos de final pero sabemos que en las instancias cualquier cosa puede pasar y es a un partido y ojalá que se haga gran partido y sea a nuestro favor ahorita la prioridad es el martes porque es el primer partido contra América es el que se quiere sacar el resultado y avanzar y después pensaremos en Cruz Azul por lo que nos dijeron y está claro el cuerpo técnico que está ahora será para el resto del torneo no estamos pensando en que vaya a llegar otro con ellos vamos a trabajar y vamos a tratar de sacar los resultados que el equipo necesita ya lo conocemos obviamente ha estado trabajando acá en las inferiores y ha estado trabajando también en alguna etapa estuvo como entrenador y como auxiliar ahí trabajan diferentes desde luego porque son pues dos técnicos que cada uno tiene su idea pero al final de cuentas dentro de la cancha hay que tratar de plasmar lo que ahora quiere Luna olvidarnos olvidarnos ya de la etapa con Pablo y plasmar lo que él quiere lo más rápido posible para dar los resultados como lo dije anteriormente esto es de resultados y más allá de quien esté al frente sacar los resultados por bien del club las palabras del dorsal número 23 de los tiburones rojos del Veracruz y capitán por supuesto de los escualos es momento de ir a una pausa comercial pero no se despegue al regresar analizaremos los números de Juan Antonio Luna como director técnico evita el exceso para algunos es exagerado que un maestro cervecero persiga el lúpulo perfecto para luego ponerle una cantidad mínima para Tecate Titanium son pequeños grandes e imprescindibles detalles que hacen de Titanium una Tecate única Tecate ¡Gracias! Charlie Football juega en nuestra cancha ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y usted puede hacerse con la TIWAP. Le llegan las notificaciones de las transmisiones, por supuesto, también a través de www.tibuvision.com y desde YouTube, youtube.com-c-tibuvision. Y hemos hablado del nuevo técnico de los Tiburones Rojos de Veracruz y hemos comentado acerca de Juan Antonio Luna. Vamos a ver las imágenes de Juan Antonio Luna ya al mando del equipo, porque es algo, Chantal, que como lo veíamos hace unos minutos con nuestro capitán Leobardo López, pues es de forma definitiva el ascenso de Juan Antonio Luna de la Sub-20 al primer equipo. Había incertidumbre en cuanto a los aficionados de los escualos de saber si llegaría algún otro director técnico para llevar de la mano a sus pupilos, a los pupilos de los escualos. Finalmente, de palabras del capitán Leobardo López, pues afirma que Juan Antonio Luna es el director técnico para los escualos a lo largo de lo que resta de la temporada, por lo menos, ¿no? Sí, había mucha especulación en torno a esta situación. La directiva simplemente había confirmado su ascenso al primer equipo, no había confirmado este carácter. Incluso se comentaba extraoficialmente que sería un interinato, incluso así se dio a conocer. Y bueno, pues hoy se hace el anuncio, Chantal, es el técnico a toda ley de los tiburones rojos de Veracruz. Juan Antonio Luna es la segunda etapa que va a tener el técnico de los tiburones rojos con el equipo. Vamos a ver si te parece, Chantal, los numeritos que tuvo Juan Antonio Luna en su primera etapa con los tiburones rojos de Veracruz. Ahí está, dirigió 23 partidos de liga, ganó 5, empató 10 y perdió 8 para un total de 25 puntos y una diferencia de goles de menos 10. En Copa, 9 ganados, 3 empatados, 9 dirigidos, 3 empatados, 3 ganados, 3 perdidos. Diferencia de goles positiva de 4. En total, 32 partidos dirigidos, 8 ganados, 13 perdidos, 11, 8 ganados, 13 empatados, 11 perdidos. Diferencia de goles de menos 6 y 37 puntos en total. Así que esa es la estadística de Juan Antonio Luna, el cabezón, el nuevo técnico de los escualos y con esos numeritos pues regresa al equipo en el que ya dirigió en la apertura 2013 y parte del clausura 2014. Pues enhorabuena para el director técnico Juan Antonio Luna quien hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de entrevistar aquí en Diario Tiburón y él nos comentaba que por supuesto que le gustaría regresar a dirigir en primera división en esta ocasión pues ya lo está haciendo después de llevar una muy buena racha con la sub-20 de los escualos pues ahora es el técnico del primer equipo así de que la mejor de las suertes para él y por supuesto para todo su cuerpo técnico esperemos que a partir de esta jornada en cuanto a la Copa MX y posteriormente en la jornada número 12 del fútbol mexicano pues logren ya sumar de tres puntos Carlos Sí, hay algunos elementos que ya los tuvo Juan Antonio Luna como Hugo Cid, como G.U. Chiapas que podrían tomar cierto protagonismo con la llegada del nuevo Timonel y bueno por supuesto también ver hasta qué punto Juan Antonio Luna está dispuesto a respetar ciertas jerarquías o ciertos puestos teóricamente titulares para conformar su alineación. Hay que pues recordar Chantal y puntualizar no hace falta pues tener una maestría en fútbol la encomienda con la que llega Juan Antonio Luna es sumar puntitos y en base a esa meta y a ese objetivo cada semana pues estará planteando su alineación e incluso pues incluso algunos partidos buscando sacar empates. Sí, claro, esperemos también ver que tenga continuidad justamente los jóvenes que él tuvo ya en la Sub-20 que tuvieron minutos por supuesto con el primer plantel el caso de Juan Kaiser, se me va por ahorita el nombre del defensor que ha tenido Castro también y bueno, en fin, otros elementos que ha tenido él en la Sub-20 que los conoce perfectamente, ojalá que pueda darle seguimiento y algunos minutos en el máximo circuito. Bueno, y hay que comentar también Chantal que pues el césped del estadio Luis de la Fuente el Pirata a lo largo de este día ha sido sometido a pues a un tratamiento regenerativo ha sido muy utilizado en las últimas semanas, hay que recordar que Veracruz tuvo tres partidos como local en semanas consecutivas, también ha habido partidos de Copa ha habido partidos de Sub-20, ha habido muchos entrenamientos del primer equipo que se han tenido que llevar a cabo en el coloso del fraccionamiento de Virginia ha caído muchísima lluvia en la conurbada Veracruz, Boca del Río entonces pues en esta ocasión un poco de aplanamiento también pues remover algunas hierbas que se encuentran en mal estado incluso algunos huecos que se han formado dentro del terreno de juego se tapan con el pasto que crece a las afueras del estadio y en fin, toda la mentalidad puesta a Chantal en que el día del partido contra León para el que faltan pues algunas semanas el campo pueda estar en inmejorables condiciones como ha estado en todos los partidos Carlos, a lo largo de las diferentes jornadas del fútbol mexicano en las previas que hemos tenido a través de TV Visión que hemos tenido la oportunidad de estar a nivel de cancha nos hemos dado cuenta que el césped se encuentra en perfectas condiciones para desarrollar un buen partido de fútbol y es justamente esto el mantenimiento, el que te da una cancha así para por supuesto cuidar la integridad de todos los jugadores y bueno también pues para mantener Chantal pues la inversión que se hizo también claro que es económicamente muy cuantiosa pues siempre una inversión se mantendrá mejor si se le aplican los cuidados correctivos y el mantenimiento correspondiente vamos a dejar este tema por ahora y vamos a hacer la pausa porque pues tenemos que hablar acerca de la preparación de nuestros filiales ellos estarán enfrentando partidos importantes esta semana evita el exceso para algunos es exagerado que un maestro cervecero persiga el lúpulo perfecto para luego ponerle una cantidad mínima para Tecate Titanium son pequeños, grandes e imprescindibles detalles que hacen de Titanium una Tecate única Pecate 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 Charlie Fútbol juega en nuestra cancha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo será el próximo fin de semana cuando visiten a Cruz Azul en La Noria, por supuesto en el DF? Sí, Chantal, el equipo que hasta hace unos días comandaba Juan Antonio Luna, ahora es comandado por Gabriel Simón, quien se hace cargo del equipo y ha trabajado desde ayer por la tarde ya con el equipo Sub-20. Hoy por la tarde han vuelto a hacer lo propio y pues están pensando, Chantal, en mantener la misma línea. Juan Antonio Luna ha dejado este equipo en sexto lugar, lo ha dejado a más de un partido de diferencia del octavo sitio y lo ha dejado pensando en obtener una clasificación. Ojalá que el cuerpo técnico que se estará incorporando pues logre llevar al equipo Sub-20 a la clasificación como de momento se está perfilando. Así es, Carlos, y pues a lo largo de la semana se han estado preparando justamente para este enfrentamiento y nos dimos a la tarea de buscar alguno de los elementos de la categoría Sub-20. Tenemos aquí las palabras del defensor Jorge Cabrera. Sí, bueno, veníamos de una derrota el martes que caló en el equipo y yo creo que esta semana teníamos que sacar el resultado para ponernos arriba otra vez y pelear la liguilla. Sí, buenos partidos, yo creo que el de Puebla también estaba presupuestado para ganar, pero te digo, un desequilibrio, pero bueno, estamos arriba otra vez. Yo creo que esta semana viene Cruz Azul, tenemos que ir a México y lo mismo, a ganar, a ganar, y el equipo está muy metido para el sueño de la liguilla. Bien, ven, yo creo que al principio me costó por un nuevo torneo, pero me he ido acoplando bien, buenos compañeros y estamos saliendo adelante todos. Claro, con los dos me entiendo bien, cualquiera de los dos, el que juegue, nos entendemos todos bien, perfecto. Lo que dijo Jorge Cabrera, un elemento titular del equipo Sub-20, y ahora vayamos con la categoría Sub-17, Chantal Amigos de Diario Tiburón, ellos también han trabajado, el día de hoy lo hicieron por la mañana, han trabajado aspectos físicos, tanto en el centro de alto rendimiento, como en las playas, en fin, están buscando, pues, enfocarse en un partido que será muy complicado para ellos. Cruz Azul está empatado con Cruz Azul, que es su rival de este fin de semana, va en noveno lugar, empatado con el octavo, y está a cuatro puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que ganando el triunfo y ganando los penales del próximo sábado, pues el equipo Sub-17 estaría colocándose en los primeros lugares de la clasificación. Vamos a ver las palabras de Víctor Güell, el mediocampista autor del gol del empate el pasado viernes ante la Chivarreal de Guadalajara, que comentó esto de lo que viene para su escuadra. La verdad, siento que dimos muy buena participación. Al principio, un poco desconfiados, pero conforme avanzó el partido, fuimos metiéndonos en el objetivo. La verdad, sí, y más en lo personal, que vengo de una lesión, entré 15 minutos y, pues, casqué y para el ánimo es muy bueno. Pues, como todos, complicado, pero con el trabajo de la semana se va a trabajar para ganarles y ganar los cuatro puntos. Pues, más que nada, la concentración en los primeros minutos y estar los 90 concentrados para sacar con todo el resultado. Vamos a los chicos de la Sub-17. Es momento de irnos con la categoría Sub-15. Y es que ellos se encuentran instalados en la segunda posición de la tabla general. Su siguiente compromiso es frente a los Jaguares de Chiapas de ganar este compromiso y con una conjugación de resultados podrían irse al liderato de la general, Carlos. Sí, ojalá que pierda el equipo de los dos de Pachuca y, sobre todo, que el equipo que comanda Fito Vega pueda hacerse con el triunfo y con el liderato el partido del fin de semana ante Toluca, que lucía complicado, ya que Toluca era el tercer lugar de su grupo. Lo resolvieron por la vía rápida, Chantal, pues, dos goles en los primeros nueve minutos y prácticamente quedó noqueado el equipo toluqueño y con esto, pues, la Sub-15 ha retomado el subliderato del grupo uno dentro de su categoría. Carlos, pues, con esto cerramos la cuestión de las categorías inferiores de los Tiburones Rojos del Veracruz. Es momento de despedirnos, el tiempo se nos ha terminado, pero antes quiero agradecer a Tijeritas y, por supuesto, a Fucho Estampa, que, pues, también nos ha acercado algunas gorras para regalar al público. Hay que estar al pendiente para que usted pueda llevarse una de las gorras autografiadas por los elementos del primer equipo. Y ya que mencionaste a Fucho Estampa, pues, vamos a darle salida a una de las gorras que, amablemente, pues, Fucho Estampa nos hace llegar esta ocasión, está autografiada por Alan Zamora, futbolista de los Tiburones Rojos de Veracruz. Comenta en el, pues, en el video de YouTube, pues, cómo crees que quede el pronóstico, tu marcador del partido entre la América y los Tiburones Rojos de Veracruz de mañana y, obviamente, pues, los pronósticos se cierran hasta que empiece el partido, hasta las nueve de la noche de mañana. Ahí se cierran los pronósticos. Entonces, el que acierte el resultado, pues, estará llevando la gorra. En caso de que sea más de uno, pues, estarán entrando a la tómbola de Tibuvisión. Pues, ya lo sabe, hay que estar al pendiente. Es súper sencillo cuál es el marcador del día de mañana por la noche cuando los Tiburones Rojos de Veracruz estén visitando a las Águilas de la América. Este compromiso será en la Copa MX. Es muy sencillo. Carlos, ¿tú ya tienes tu marcador? Empate y va a haber penales y va a ser algo muy dramático. Oye, se va a poner bueno. Entonces, yo la verdad es que creo que es de pronóstico reservado. No sé qué es lo que pueda pasar. Quiero, obviamente, que ganen los Tiburones, pero creo que es un partido complicado. Bueno, pues, a Chantal prefiere reservarse su pronóstico. A nombre de todo el equipo que hace posible Tibuvisión de Sergio Méndez, de Carlos Bolaño, César Zabaleta, de José Aguirre, que hoy está de manteles largos porque cumple 33 años. Y, pues, el resto de la tropa, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a las 8.30 en Diario Tiburón.